Señoras y señores, con ustedes... ¡Luis Miguel! Hola familia. ¡Salud! Imagínate lo que vamos a hacer juntos. ¿Para ti? Mariana va a quedar loca. Mariana, eh, cualquiera, eh. Paulina Dávila es uno de los personajes dentro de Luis Miguel la serie, un personaje interesante, importante, una de las novias, y ella es bellísima, y te lo confirmo porque la tengo delante mío. Gracias por este ratito para hablar de Luis Miguel, la serie. Una serie que me sorprendió, por lo menos en el primer capítulo, y donde te vi y me encantó lo que hacés a nivel actoral. Te felicito por eso. Y quiero preguntarte por el armado del personaje, porque también Luis Miguel está involucrado en la serie. Quiero saber, por supuesto en Argentina, en Latinoamérica, quieren saber si lo conociste, si te tiró alguna puntita por donde podía ir tu personaje, Mariana. Contame todo, lo que puedas. Bueno, te cuento. Tuve la oportunidad, voy a empezar, Renato. Tuve la oportunidad de conocer a Luis Miguel, pero eso fue después de ya de alguna manera haber terminado el proyecto, fue de una manera muy casual, y no tuve el tiempo, y ni tampoco tengo como el carácter de ir y hacerle preguntas. O sea, no está mi naturaleza eso. Pero tuve la oportunidad de conocer a Mariana, y eso me sirvió mucho, porque fue muy generosa, compartió conmigo anécdotas, y pues como historias, y un poco conocer su energía fue importante para mí, como percibir cómo es ella. Creo que fue un personaje que me atrajo desde el principio, la historia también, no solo porque sea la historia de Luis Miguel, que es un gran ícono acá en México, y que pues es muy atractivo también todo lo que está detrás, sino porque es una buena historia. Sí, y perdón, y Paulina es una mujer fuerte. Paulina, digo, Mariana es una mujer fuerte. Las dos, las dos. Las dos. Quiero saber eso, porque quería relacionarlo con vos. ¿Qué tan fuerte sos vos en la vida real? Y si encontraste una conexión justamente con Mariana y Paulina. Mira, yo creo que somos muy distintas, vivimos también épocas distintas. Ella es una mujer muy dulce también, es una mujer fuerte en el sentido de que ella es muy independiente, y tiene muy claro lo que quiere, y como que para ella es un poco prioridad, ese camino que ella está experimentando. Y eso es algo que yo admiro, y que de alguna manera para mí también ha sido importante, como ir por mi propio camino, y mis propios intereses, y como, sí, o sea, me relaciono, pero de alguna manera ahorita estoy en una búsqueda que tiene que ver conmigo, y en ese sentido profesional, ¿sabes? Y tal vez eso tenemos en común, pero ella es una mujer, no sé, como mucho más maternal, como mucho más, de repente, dulce. Yo tengo otras características, yo soy como otra cosa, pero sí hay cosas en común, sí hubo empatía cuando nos conocimos, sí fue una mujer que vi, y dije, como que me gusta su energía. Es rico para ser un personaje. Ajá, y es muy bella, y es como su energía es muy bonita también. Paulina, ¿y cómo trabajaste con Diego? Te pregunto el detrás, porque son novios dentro de la serie, uno se lo cree, hay alguna escenita subida de tono también, dentro del primer capítulo, ya la van a ver, pero quiero saber cómo trabajaron, hubo mucho ensayo, se conocieron, hubo lectura de guión y directamente fueron al set, ¿cómo fue la previa? Tuvimos un callback, mi primer callback fue con él, y de entrada hubo como una buena empatía, como que se generó lo que se necesitaba para los personajes, y eso lo vieron los directores, como el director, como que él lo dijo, como aquí hay algo que está, y eso se empezó a generar, y era muy importante para nosotros crear ese vínculo entre ellos dos, eso que no se ve en ninguna parte, no hay una referencia clara de eso, hay referencia de cómo es Luis Miguel, cómo habla, cómo se comporta, pero no de la intimidad de estos personajes, y creo que era importante para Diego y para mí, que de entrada tuvimos una súper buena química, como profesional y amistosa, entonces tuvimos chance de ensayar, y es muy, pues ensayar en el momento, pero de alguna manera improvisábamos cositas, para luego apegarnos al texto, como que es muy buen compañero en ese sentido, y me sentí muy cómoda, y me pude apoyar en él, que tenía tanto tiempo investigando de esto. Juan, necesito espacio, en mi barrera y en mi vida personal, ya no te puedes meter, ¿está claro? Marqué diez veces ahí, mamá, ¿qué algo raro ahí? Tu madre nos quiere ver. Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. Escúchame bien, no soy tu proveedor, no soy tu puto empleado, soy tu hija, carajo. Yo no sé dónde estoy parada cuando estoy contigo. Estás tú, tu carrera, tu papá. Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Pau, y hablando del guión, yo la vi como espectador, más allá de que hago bajada de críticas y demás, me sorprendí con lo que cuentan, sobre todo teniendo en cuenta que Luis Miguel está dentro de lo que contó. ¿Vos te sorprendiste cuando le diste el primer guión? ¿Cómo se van a los flashbacks? ¿Lo que cuenta de su padre? Hay una relación importante que todos sabíamos, pero la estamos viendo plasmada y está Luis Miguel de por medio dentro de la producción. ¿A vos te sorprendió como actriz? O sea, definitivamente eso fue lo que me jaló también cuando yo pregunté, antes de leer el guión, pero como, ¿qué estamos contando de Luis Miguel? Y es como, porque no sabía si era una historia como más, Que iba a otro lado. Sí, o sea, como que iba hacia otro lado y siento que lo que me atrajo a esta historia es que es una historia real, que te la cuentan sin, como sin censura, y siento que eso es lo que de alguna manera queremos ver, como realidad, no, como la realidad contada y bien contada. Y encima él está detrás. Y él está autorizando todo, entonces también te genera una tranquilidad, o sea, de que la historia es real, y que, y que, pues, estás siendo parte de algo transgresor también, para alguien, porque él ha sido un, un ícono muy reservado, y creo que es muy valiente en general, como contar esta historia, contarla de la manera que se está contando, y creo que habla como de mucha apertura también. Las últimas dos, chiquitas son, para que me cuentes antes de que me saquen, ¿última serie que estás viendo y última película que viste? Siempre se lo pregunto a todos. La última serie que vi se llama Atlanta, y me encantó. La segunda temporada, ¿ya viste? La segunda temporada ya la vi. Binge watch, así. Bien, muy bien. Y la última película que vi de Florida, de Florida Project. Me encantó también. Buenísima. Esas son las últimas dos. Bien, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, y te veo en el resto de los capítulos. Gracias, claro que sí. La música es un mundo muy difícil, es una carrera muy sacrificada, a veces me pregunto si ha valido la pena. He perdido muchas cosas en el camino. La gente especula. Al final, nadie sabe cuál ha sido mi verdad. Hasta ahora. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales, y suscríbete a mi canal. Hasta ahora.